La Universidad del Magdalena realizó el lanzamiento de la maestría en salud mental en comunidades diversas, un programa único en su naturaleza en Colombia, con alta pertinencia local y nacional, cuyo objetivo es formar expertos capaces de aportar al bienestar y a la calidad de vida de las comunidades. Necesario y pertinente no solo para la comunidad unimagdalena, sino también para la comunidad en general, el lanzamiento de una maestría en comunidades diversas, donde muchos grupos sociales, étnicos, realmente están vinculados a la misma, a este nivel posgradual, y el impacto que genera, por supuesto, en lo que esto representa. Para nosotros ha sido un desafío seguir fortaleciendo los programas de posgrado que permiten que nuestros egresados puedan hacer su formación en su territorio, en su alma materna. La maestría en salud mental es una de las primeras maestrías en el territorio, con ese enfoque en comunidades diversas, que le va a permitir a todos nuestros graduados seguir fortaleciendo y construir política pública en el territorio, fortalecer todo lo que son los procesos de mantenimiento de la salud mental en las diversas comunidades. Será un posgrado que genere muchas cosas nuevas y buenas para la ciudad de Santa Marta, el departamento de Magdalena, la región Caribe. El abordaje, prevención y tratamiento en la medida en que sea posible de los problemas y trastornos mentales es un desafío para el conocimiento humano. La maestría responde a las necesidades de cualificar a los profesionales de la salud mediante el afianzamiento de habilidades, estrategias y competencias en el abordaje de la salud mental de los colectivos multiculturales, como grupos étnicos o con capacidades cognitivas, físicas, sensoriales, las víctimas del conflicto sociopolítico, la comunidad LGTBI, mujeres. Este programa posgradual dirigido a todos los profesionales de las áreas social y de la salud consta de cuatro semestres académicos, dos componentes de profundización y profesionalización y tres énfasis, diversidad y enfoque de género, violencia y posconflicto e interculturalidad.